La Real hace un par de años estuvo en segunda división del fútbol español y bueno, ya sabemos, además que la Real Sociedad es un equipo que se nutre mucho el primer equipo pues del talento que procede de las inferiores con lo cual es un partido más que interesante ante un Inter de Milán que hoy por cierto estrena equipación, lo vemos todo de naranja y un Inter que precisamente pues por esa presencia del primer equipo en Champions ha sido también un habitual de esta UEFA Youth League que si bien en los últimos años también había sido capaz de ser campeón de Italia a nivel juvenil el apellido del árbitro, pero bueno, realmente va a tener ahora el Inter y el remate que acaba sacando Adrián Zango buena oportunidad, eh balón cerrado, la verdad es que no lo ha pegado nada bien, se quedó muy corto pero hay penalti, hay penalti a favor del Inter de Milán ha habido ahí un derribo y los jugadores de la Real no lo están entendiendo pero el árbitro ha señalado el punto de penalti parecía el árbitro como... ...moverse debajo de la portería para intimidar ahí está el golpeo de Sar y gol del Inter acaba de marcar el equipo Nera Churro marca Madú Sar para hacer el Real Sociedad 0 Inter de Milán 1 bueno pues no es el inicio deseado, idílico para la Real que volvía después de muchos años a la competición y bueno, ese... llegada por el costado derecho, la progresión vamos a ver Camate que dispara y gol del Inter en el minuto 6 de partido esto ya es un 0-2 y es que justo después del penalti recibió Isiak a Camate que se nota la calidad que tiene el físico, la zancada todo se ha intuido en esa conducción que ha realizado se marcha bien, sigue a Ruti, la pone atrás el balón en la zona... otro envío más este de Nores balón que puede poner a Ruti centro a Ruti ¡el remate, gol! ¡Gol! de la Real Sociedad reacciona rápido con el gol de Eka y Noroven Goa marca el extremo Máirez, Darío que quiere encarar continúa Darío Darío que juega por dentro chicos del Inter están sacando partido ahí está ese golpeo el remate que se va arriba impacto de Eder García muy expeditivo en todo lo que hace ¡ojo! la presión de la Real puede perder el balón en el Inter se cae al suelo el balón atrás ¡al polo! ¡qué ocasión acaba de tener la Real para el 2-2! y ahora el árbitro que detiene el partido a Camate Camate que juega ahora para ese control y el remate que se va al centro buena pelota el toque de cabeza de Maríez Currena ¡el remate! ¡Caligari! ahí ganó ese balón quieto que se detiene cerca del córner el balón ahora para esa llegada por la izquierda de Koki cayó Koki pero no hay nada muy bien la ayuda de Darío abriendo para la subida por la izquierda de Olarra el centro de Olarra por abajo corta la de Darío pone el centro ¡ojo! al control que es bueno ¡el disparo! ¡la saca Caligari! en el remate de Martín Arruti cuidado con ese pase que se puede quedar corto sale a despejar que ahí marcharse Camate la puede poner de zurda envía el segundo palo vaya despeje acrobático de Alejandro Nores para mandar la pelota desde la izquierda el remate no se llega a producir había servido la pelota Berenbruck y ahora entiendo que ha habido falta en ataque el Inter te va a generar 2 para 2 clarísimo la lleva Darío Ramírez el toque para Maríez Currena y no iba del todo bien equilibrado Maríez Currena nuevamente para el Inter el envío de Daniel Esquieto y la bola que dentro ojo al ataque del Inter puede venir el recorte cayó al suelo yo creo que salió un poquito ahí dentro del área Daniel Esquieto la banda derecha de Isiaca Camaté sigue Camaté ¡qué físico Camaté! centro y no remata a Maduzar pero vaya jugadón de Camaté sacando a relucir todas sus virtudes la que asociarse y cuando le das ese puntito de opción se nota que es un equipo con calidad bueno pues se acaba la primera parte tiempo de descanso en Zubieta Fermín con este Real Sociedad 1 Inter 2 y entra el central esloveno Matiash de 1'90 segundo palo la pelota que la saca la defensa ojo ahí que queda suelta cambia qué bueno control orientado ahí está dentro del área el remate de Ogo Ben Goa saca la mano Caligares será córner pero vaya control orientado con el pecho de Caino Roven Goa vamos a ver ese centro pelota al segundo palo el cabezazo que se va fuera saque de portería ojo a ese pase el balón que lo está jugando el Inter en el centro el córner al primer palo balón sensacional Camaté continúa Camaté el despeje pelota que tiene el Inter el recorte es bueno en un eliminatorio imagínate el Rakuf a nivel Youth League lo que hubiera en Bérgamo ante la Atalanta balón plano segundo palo remate goool John Martín goool de la Real Sociedad el córner al segundo poste el balón que venía sin rostro le quieto la tiene el Italo venezolano quieto va al suelo falta un poquito innecesaria verdad que era un acción entrego el golpeo a portería pelota cerrada segundo palo entró no entró están pidiendo gol y sí gol del Inter gol del Inter lo celebra Samo Matias lo celebra el esloveno gol baja la pelota Maríez Currena ahí juega Darío Ramírez ponía el 9 para ponerla el balón de Maríez Currena segundo palo el remate algún error en dorsales ah sí ahí está el Eder García Eder García puede levantar el balón el pase es muy largo y acaba quedándoselo Alessandro Caligaris sobre todo tener paciencia en estos últimos momentos es Olarra al menos esa impresión he tenido balón en el flanco y bandían sobre Di Maggio ahí viene el disparo el despeje de la 172 falta lateral para la Real pelota el segundo palo abiertas las fotos de los mejores la discordia ojo al centro ordenes Caligaris el balón cerrado primer palo el remate hubo una doble peinada y lo cierto es que consiguió cabecear Garro que recorta conduce hacia adentro el centro de Garro el despegue a la pared ojo ahí al centro desde la izquierda el remate que no se llega a producir el área llena de jugadores pelota plano otra vez al segundo palo el remate ¡Gol! 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 de la Real Sociedad el gol es una fotocopia del 2 a 2 otra vez el córner plano al segundo palo y vuelve a emerger vuelve a irrumpir John Martín ojo ahí porque roba el balón y se lo acaba llevando Maríez Currena saca el centro otro nuevo le pega a Maríez Currena y ahora corta en el córner pero cae para el Garro viene el centro la dejaba con el pecho y estaba la acción anulada por fuera de juego qué intención tenía la de la banda izquierda viene el centro el remate se acaba el encuentro final del partido en este Real Sociedad 3 Inter 3 muchas gracias permiso de la cifra hasta la próxima abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video